Música Como yo creo que ya todos saben, ahora es el Día Internacional del Desaparecido Se está llevando a nivel nacional porque pues desgraciadamente las desapariciones están en toda nuestra república No nomás en nuestro estado Entonces pues aquí estamos y a todos los niveles, en todos los colectivos Estamos tratando de hacerles recordar que las madres, los familiares de los desaparecidos Seguimos en la lucha hasta encontrarlos, hacer sensible a la gente que no lo ha padecido Que comprenda que ahorita somos nosotros, pero como están las cosas, la impunidad, la corrupción A cualquiera le puede pasar, por lo tanto no podemos dejar en el olvido este día Aunque para nosotros las madres normalmente es pesado Cada movimiento que hacemos es remover nuestro dolor Pero no nos dejan otra, como dice mi camiseta Hasta encontrarles o en la raya nos quedamos Que recuerdo Que el día que se fue, 8 o 9 de la noche estuve platicando con él Salió Tenía una persona en el carro, la novia, fue a dejarla Que recordar su sonrisa, que recordar sus juzgueras Porque platicaba conmigo y iba a la cocina a ver que comía, porque así era Diego Recordar a Diego es recordar una sonrisa Un chamaco, yo le decía que era un niño grande Porque cuando llegaban los nietos, los sobrinos de él Todo mundo se ponía en revolución Yo decía, ay, ahí viene Diego, porque era la revolución Era recordar, y así era en todas partes Diego era la alegría Estamos cansados de hacer llamados a las autoridades Que sabemos que son las que deben tomar cantas en el asunto Pero te voy a decir la verdad Si no hubiera tanta corrupción Si no hubiera tanta impunidad Estas cosas no sucederían Hay que estar conscientes Porque hay madres que tienen hasta 24 años en esta lucha Buscando a sus hijos Y nunca, nunca aparecen Y nunca, 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 nunca No hubiera tanta corrupción No hubiera tanta corrupción Gracias.